Señor juez, para mí de verdad, me preguntaba yo, era necesario ser aprendida para yo estar sentada aquí y estar dando mi declaración, era necesario de verdad estar en prisión para yo poder decir la verdad y hago constar, señor juez, que todos los vuelos con carácter no oficial fueron pagados por el señor Juan Carlos Monzón y el señor Víctor Hernández y se lo digo, señor juez, porque yo le solicitaba al señor Juan Carlos Monzón cuando la señora vicepresidenta quería viajar o quería alquilar un helicóptero yo le solicitaba al señor Juan Carlos Monzón que tenía que pagar y el señor Juan Carlos Monzón iba a pagar por eso señor juez, me consta que a mí, Daniel Beltrán, el señor Juan Carlos Monzón y el señor Víctor Hernández, eran los encargados de pagar todos los vuelos de las naves y aeronaves de carácter no oficial, del carácter oficial nuevamente fue exas es ridículo señor juez, con todo el respeto que usted se merece pensar que porque el señor Juan Carlos Monzón a mí me obsequia motocicletas que ahorita se las voy a describir el ministerio público quiera hacer creer que yo compraba varias naves señor juez, también se me indica de haber administrado 7 millones de dólares quisiera que el ministerio público me explicara ¿cómo? ¿de dónde? yo lavé 7 millones señor juez me declaro totalmente inocente de las acusaciones del ministerio público en base al pago de la aeronave en la balita yo no tenía la obligación de saber la procedencia del dinero señor juez me han declarado culpable antes de yo estar aquí en frente de usted señor juez no puedo imaginarme lo que le hizo ese titular a mi familia lo que me hizo a mí con 27 años de edad señor juez y por eso estoy aquí diciéndole los hechos usted es nuestra esperanza señor juez gracias